Luis Rojas, dirigente de Leones del Escogido. Luis, consiguen una importante victoria nuevamente para cerrar la temporada regular. Tus impresiones de este juego y, por supuesto, estos resultados que se han generado. Sí, bueno, de verdad, bien satisfecho con el trabajo que hicieron los muchachos. Hablando de la temporada, de los 50 juegos de play-off que se juegan aquí en una temporada regular, en este béisbol tan reñido, complacido con la entrega de los muchachos el día de hoy, sabiendo que nosotros clasificamos hace ya cinco días y que esos muchachos que lograron darnos esa clasificación que estaban jugando más a diario, todavía lo estaban haciendo estos cuatro partidos. Y sabiendo hoy que podía afectar el standing y lo que es directamente el draft de nativo que va a pasar mañana, los muchachos se entregaron bien, corrieron la base bien agresivo y nuevamente el robo de base y el bateo oportuno nos ayudó con esta victoria. ¿Qué nos puedes decir de la alineación? Vimos, por ejemplo, a Ryan Court hoy como tercer bateador y del trabajo, por ejemplo, de Miguel Gómez, que desde ayer ha venido aportando al equipo. Sí, no, no, tremendo trabajo. Bajamos a Ryan también por la necesidad de subir a Phil Evans para darle las repeticiones, ya que él acaba de llegar, tiene tiempo que no veía lanzadores en vivo y ya nuestra liga paralela se acabó. Entonces queríamos, sabiendo el bate de Evans, que él puede ayudarnos también en medio del line-up, lo pusimos de segundo para que vea lanzadores, cogió sus cuatro turnos al bate, vamos a seguir preparándolo en estos días de práctica también para que nos venga a reforzar en el round-robin. Ryan bajó a tercero, eso bajó también a Franchi de quinto y mantuvo a Fan de cuarto. Creo que tuvimos una muy buena secuencia y se combinó eso, se combinó Court, Fan con Franchi. El mismo Miguel se benefició porque encontró tráfico, puso la bola en juego y creó situaciones que anotaron carrera. Así que algo bueno resultó hoy, pero vamos ahora a ver qué va a pasar con ese draft y ahí vamos entonces a empezar a reunirnos para ver cómo va a ser la alineación el primer día del round-robin. ¿En qué crees o qué quieres que se refuerce en el equipo? Bueno, lo que traen los dos equipos que quedaron afuera, yo creo que es bastante, tienen muchísimo talento, tienen mucho talento, creo que tienen para todas las áreas, picheo, pueden reforzar, no combateo, pueden reforzar, no con receptoría. También vamos a ver quiénes los muchachos van a seguir para el round-robin, que eso es otra cosa, otro tema. Y ahí vamos a combinar entonces nuestra estrategia. Gracias Luis, felicidades. Gracias. Buenas noches.